Este programa está dirigido para las amas de casa que lo necesiten. Quiero decirles que me da mucho gusto que quienes reciban el programa el día de hoy, probablemente sea la primera vez que reciban algún apoyo. Hay muchas mujeres aquí que por primera vez van a recibir este apoyo. Y probablemente por primera vez van a recibir algún apoyo, el que sea. Hay muchas mujeres aquí que por primera vez van a recibir este apoyo. Y probablemente por primera vez van a recibir algún apoyo, el que sea. Y el salario rosa también les ayuda a eso, a que quienes quieran seguirse preparando, quienes quieran acabar la primaria, la secundaria, o quienes quieran seguir estudiando hacia adelante en su educación superior, el salario rosa también es para que lo inviertan en la educación. Y por eso muchas felicidades a todas las jóvenes que están por allá atrás, que hoy reciben esta tarjeta que les va a ayudar a seguirse preparando y a seguir estudiando. Estamos invirtiendo más de 800 millones de pesos en 200 kilómetros de red de agua potable para llevarle agua a las familias de Nesa. Y durante el año que entra, esta obra estará terminada para que ustedes puedan contar con este importante apoyo, que es una demanda histórica, no me dejarán mentir, todas las mujeres de Nesa, es una demanda histórica de hace muchos años y ahí vamos avanzando para poder entregarla el año que entra.